Estamos viendo el tema de la vestimenta del alma y vamos con la parte 5. Vamos a abrir nuestras Biblias en Proverbios 2, capítulo 2, perec 2, y los pasukin, los versículos 4 y 5. Aleluya. 4 y 5. Hay tanto que ministrar. Bendito es su nombre, Yeshua Hamashir. En Proverbios 2, versos 4 y 5, ¿quién lo tiene, mis amados? Si como a la plata la buscares, y la escudriñades como a tesoros, entonces entenderás el temor de Yahweh, y hallarás el conocimiento de Elohim. A ver, todos el 4 y el 5, hermanos, amén. Hemos ministrado, mis amados, mis amadas, y Shua Hamashir, que si nosotros buscamos la palabra de Elohim, la Torah, como buscamos el dinero todos los días para, en nuestro trabajo secular, para llevar de comer a nuestros hogares, a tu hogar, a mi hogar. Si así, con ese interés con el que salimos a trabajar, estudiáramos la Torah, entonces, dice aquí, entenderíamos el temor, pero ya lo entendimos, Baruch Hashem, por eso estamos acá. Entender el temor de Elohim, de Yahweh, y hallar el conocimiento de Elohim. Hemos dicho que la vestimenta del alma son los mitbots, los mandamientos. No lo digo yo, lo dice la Torah en los temas, los discos anteriores, usted lo puede escuchar, tú lo puedes escuchar, mi amado hermano. Porque dice en Apocalipsis, en Gizgalu, que la vestimenta para las bodas de Cordero son las acciones justas de los santos. La salvación es una dádiva, es un regalo. La vestimenta del alma es solamente por los mitbots. Entonces, vamos a Mateo para que recordemos en Mateo 22. Vamos a Mateo 22. Aleluya. En Mateo 22, decíamos que Yahshua HaMashiach, en la parábola del rey que encontró a un hombre que no tenía la vestidura y lo sacó y lo echó al infierno. La gente se preocupa por tener un buen traje, un buen sombrero tal vez, unos buenos zapatos, pero no se preocupa por la vestimenta de su alma y está desnudo. Y así desnudo también se va a ir al infierno. Las almas, para que se vayan al cielo, es necesario que estén vestidas, no lo digo yo, ya lo hemos ministrado. Y las almas que están desnudas van a ir al mismo infierno. Mateo 22, ¿quién lo tiene, mis amados? El 11, vamos, yo leo el 11, ustedes el 12, el 13 y ustedes el 14. Y entró el rey para ver a los convidados y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. El 11, el 14, el 14, el 14, el 14, el 14, el 14. Hemos ministrado como un resumen muy rápido. Que no todo el que es llamado es salvo. Yahshua HaMashiach llamó a mucha gente. Y hasta la fecha sigue hablándole a mucha gente a nivel mundial, pero no quieren nada con Yahshua. Él llamó a un hombre y le dijo, ven y sígueme. Y el hombre le respondió, deja que entierre a mi padre. No es que el padre ya estuviera atendido ahí, no. Es que iba a esperar a que su padre muriera y después seguir a Yahshua. ¿Cuántos años pasaría? ¿Quién sabe? No sabemos. Pero al eterno hay que seguirlo de inmediato, porque puede ser la última vez que nos llame, para servirle, para seguirle. Y dijo a otro hombre, ven y sígueme. Estoy recién casado. Y dijo a otro, ven y sígueme. He comprado un terreno, tengo que ir a revisarlo. Esos fueron llamados, pero no fueron escogidos. Y el mundo entero está siendo llamado a la salvación, pero no quieren nada con el Eterno. Están siendo llamados. Los salvos solamente son los escogidos de Yahweh. Maruj Hashem, aleluya. Ahora, fíjense muy bien. Ahora se burlan de ti y de mí, y eso no interesa. Pero vamos, se burlan de ti y de mí, los que no quieren nada con nuestro Elohim, con Yahshua HaMashiach. Se burlan de ti. Pero dice aquí en la Biblia, en Tutaná, en Mateo, que ese hombre enmudeció. Bueno, ahorita a ti te pueden decir muchas cosas las personas, y te pueden maldecir, y te pueden desear lo peor. Pero cuando venga el Rey de la Gloria, esa gente va a enmudecer, hermano. Va a enmudecer. Va a callarse la boca. No va a tener ningún argumento para decir, como odio a ese mesiánico que sigue a Yahshua HaMashiach, y que guarda la Torah, y que guarda el Shabbat. ¿Qué tanto con las fiestas? Va a enmudecer, hermano. Va a enmudecer. Bendito es el nombre de Yahshua. Y ese día se aproxima ya. Ahora, fíjate muy bien en la pregunta. ¿En ese momento se burlarán acaso de los que hemos creído en Yahshua HaMashiach y su Torah? ¿O temblarán? Van a temblar. Van a temblar. Van a temblar. Y desgraciadamente la mayoría de la humanidad va a temblar y va a enmudecer, como dice Yahshua HaMashiach. Escuchen bien esta lección, mis amados. Muchos, por no pagar el precio de la burla, no tendrán recompensa del rey de la gloria. Y si gustas anotarlo, muchos, por no pagar el precio de la burla, porque es un precio, hermano. Para eso hay que renunciar primero al orgullo. Muchos, por no querer pagar el precio de la burla, no tendrán recompensa del rey de la gloria. La salvación es una dadiva. La corona de la justicia. Pero hay otras coronas, cuatro coronas que administramos, y aparte son los galardones. Por lo tanto, mi amado hermano, mi amada hermana, que la burla de los necios no nos impida guardar los midbots. Y voy a volver a repetir. Por lo tanto, que la burla de los necios, porque dice en el Salmo 14, verso 1, el necio dice en su corazón, no hay Dios, no hay Elohim. La burla de los necios no te tiene que importar y no tiene que impedir que tú guardes los midbots. No te tiene que preocupar, mi amado hermano, mi amada hermana, que te digan y que se burlen de que tú no comes carne de marrano. Eso no interesa. Lo que interesa es seguir al rey de la gloria. Lo que diga a él es lo que interesa. ¡Aleluya! Porque nadie te salva, ni a ti ni a mí, solamente Yahshua HaMashiach. Vamos otra vez a Michelin, proverbios. Vamos a ser proverbios, ya leímos en el estudio de los miércoles. Entonces, en proverbios 28, verso 4, pero ahora va a quedar grabado en este disco. En proverbios 28, verso 4, Dice así, Los que dejan la Torah, alaban a los impíos, mas los que la guardan contenderán con ellos. Entonces, es lógico que tú vas a tener una contienda con ellos, pero dice la Biblia que no es para contender. Ellos quieren contender, pero nosotros no vamos a contender y no vamos a responder. Solamente bendecimos a todos. Entonces, los que dejan la Torah, los que no quieren guardar la Torah, alaban a los impíos. Por eso van a alabar a la anti-Mashiach, al anticristo. Y le adorarán, y adorarán su estatua, su imagen. Ven, y se van a dejar marcar como reces. Ellos mismos van a pedir la marca. No va a ser impuesta la marca, mi amado. Ellos mismos la van a buscar. Por eso, cuando vengan los dos testigos, y no es el tema hoy, pero ya decimos que uno es el Yahú, elías, y el otro es Moshe, por todo lo que hemos estudiado, los van a matar. Los va a matar el anti-Mashiach, el anticristo, con permiso de Yahshua. Pero los va a resucitar. Y los va a arrebatar. Barujasen. En el verso 9 de Proverbios 28 dice, El que aparta su oído para no oír la Torah, su oración también es abominable. Entonces, todo aquel que no quiere guardar el Shabbat, o que no reconoce que el Shabbat es el día verdadero de adoración, todo aquel que no quiere entender que la Torah es eterna, que los mitbos son eternos, que las fiestas son, y tenemos que seguirlas guardando, aquel que aparta su oído y dice, No, 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 no me digas nada, cállate, no me digas nada, ya, ya, me chocas tanto con tu santidad. Su oración, aunque él ore o rece, su oración es abominable. No lo digo yo, aquí está en la Biblia. Subrayenlo bien los que no lo tienen subrayados, mis amados hermanos. Ahora, fíjense muy bien, hermanos, en esta explicación. Si hubiera una isla, si hubiera una isla con muchos tesoros, ¿cuántos no irían sin importar burlas, vientos y mal tiempo, etcétera? Vamos a suponer que estuviéramos cerca de la playa, y que hubiera una isla y nos hubieran dicho, ¿saben qué? Allá hay unos tesoros, hay unos tesoros escondidos, y ni tan escondidos los van a poder encontrar rápidos, son toneladas de oro, toneladas de plata. ¿Cuántos no harían una barcaza ahí? Irían a pesar de burlas, y la gente se burlaría de ellos, y vendrían vientos, y vendría frío, y vendría mal tiempo, etcétera, o tal vez un huracán, pero no les importaría. Ellos irían a la isla con tal de recoger ese oro y esa plata. ¿Qué será para nosotros que tenemos más fino que el oro? Es la Torah. Baruj Hashem, y la tienes en tus propias manos, mi amado, mi amada hermana. ¿Cuánto más nosotros para estudiar la Torah? Pondré un ejemplo más. Estás en la playa, tú y yo, estás en la playa, y la marea baja y deja al descubierto grandes tesoros, muchos tesoros, pero la marea baja, la marea baja. Baja la marea y deja al descubierto muchos tesoros. ¿Qué haríamos tú y yo? ¿Nos quedaríamos ahí viendo los tesoros o aprovecharíamos para, mientras la marea está baja, ir por esos tesoros? Iríamos, sin duda, hermanos, por esos tesoros. Baruj Hashem, aleluya. Porque tú sabes que en unas cuantas horas la marea vuelve a subir y se va la oportunidad. Entonces, escuchen bien, mis amados. Un momentito que estábamos alabando al Eterno y antes de alabar, decía yo, hemos hecho una hermosa familia acá. Hemos hecho una hermosa familia acá. Nos amamos en Yeshua HaMashiach, porque seguimos los mismos, seguimos el mismo Dios, al mismo Elohim. Seguimos las mismas instrucciones y las instrucciones es la Torah. Baruj Hashem. Ahora, fíjense muy bien. Ni un segundo, ni un segundo, tú y yo perderíamos en que si está baja la marea, iríamos a recoger esos tesoros. Ni un segundo, es lo mismo para estudiar la Torah. Ni un segundo debemos de descuidar el estudio de la Torah. Ni un segundo. Vamos a suponer que, pues, tú llegas, varón que me escuchas, cansado de tu trabajo, y te sientas a comer, y mientras tu esposa, la hermana, te calienta tus tortillitas y demás, etc. Tú en ese momento estás dando gracias al Eterno, y estás repasando versículos de la Torah. Ni un segundo debemos de desperdiciar, porque el tiempo es corto ya. No falta mucho tiempo. Por eso las fiestas aún las vamos a hacer más efusivas, porque nuestro corazón está ardiendo en amor por Yeshua HaMashiach. ¡Aleluya! Entonces, con este ejemplo de la marea, si tú sabes que la marea va a volver a subir, tú no desperdiciarías un segundo, mi amado. Estoy seguro que ni tú ni yo desperdiciaríamos, no seríamos tontos, aprovecharíamos eso antes de que volviera a subir la marea. Trabajarías muy arduo para tener más y más de esa riqueza que dejó descubierto el mar, antes que la marea vuelva a subir. Bueno, es lo mismo en el estudio de la Torah. Es lo mismo en el estudio de la Torah. Tienes que aprovechar cada momento. Tú y yo tenemos que aprovechar cada momento para estudiar Torah. En ocasiones, te voy a decir qué es lo que pasa. Ministraba yo que a veces, vamos a suponer que un rey deja al descubierto su tesoro, creo que eso lo me decía hace ocho días, y te dijera, mira, hijo, aquí está el tesoro, puedes acceder a él. Vamos a suponer un rey, un rey X del mundo. Pero cuánto más nuestro padre nos está dejando al descubierto en esta madrugada del tercer día su Torah. Nosotros no deberíamos desaprovechar ningún momento para decir, bueno, el Padre Eterno está abriendo ahorita las puertas del cielo para que veamos las grandezas de la Torah, comprendamos el verdadero nombre, el verdadero día de adoración. ¿A qué voy? Te voy a poner un ejemplo porque a algunos de ustedes ya les empezó a pasar. En ocasiones yo llego cansado y ya ceno algo ligero y me voy a dormir. Pero en ese momento el Eterno me dice, levántate y vete a tu estudio. Yo tengo, a pesar de lo cansado, pero lo cansado se quita, tengo que ir a mi estudio, al lugar ahí donde consulta, en la casa de ustedes, y escuchar la voz del Ojim. Y entonces tomo varias hojas en blanco y tomo varios lapiceros o marcadores y empiezo a escribir rápido lo que él está dictando. Porque él dicta, alabado es Yeshua HaMashirach. ¿Sí lo crees? Se está pasando a ti ya. Ahora, fíjense muy bien. A veces empiezo a escribir tan rápido que me duele la mano porque él dicta rápido. Él es Eterno. Él es el Rey. Y para que no se me vayan las ideas, a veces tomo otro papel aparte y voy anotando citas bíblicas. Rápido, rápido, rápido. Porque él empieza, en ese momento él abrió su tesoro y me dice, hijo, accede ahí. Si yo digo, padre, hace frío, estoy cansado, no bajo a mi estudio, se va la oportunidad. No desaprovechemos ni un solo segundo cuando el Eterno hable. Él habla cada momento, pero él habla en ocasiones especiales, para que tú puedas acceder a esa riqueza. Y te va a doler la mano porque el Eterno dicta rápido. Eso es real. Si yo flojeo y digo, hasta mañana, padre, por favor, la oportunidad se va y no puede volver. Por lo tanto, para que nosotros tengamos acceso a ese tesoro, tiene que haber disposición nuestra de desvelarnos o desmadrugarnos. a veces, a veces en pijama, bajo al estudio, me pongo mi kippah, hago una tefilah, una oración, y digo, padre, aquí estoy. Y las hojas, rápido, y a escribir. Y vienen ideas. Entonces, si el rey abrió las puertas de su tesoro, y tú no aprovechas para acceder ahí, se puede pasar la oportunidad y no puede volver. En la Biblia encontramos explicaciones para todo, cómo ser buen papá, cómo puede ser buen hijo, buen hermano, buen tío, buen sobrino, buen todo. Está acá en la Biblia. Tenemos que aprovechar eso, hermanos. Pero grábate eso. Cuando tú sientas un aviso del Padre Eterno, ve y anota, mi amado hermano. Anota, anota. Un punto importante para poder acceder a la riqueza del rey, es evitar lo que hoy les ministró nuestro hermano Josué en la mañana, la shonjara o la engua viperina, evitar el chisme, la calumnia mentirosa, etcétera. Si nosotros evitamos eso, entonces nos guardamos en santidad, y entonces el Eterno abre su tesoro, y nosotros tenemos acceso a él, porque él no da acceso a su tesoro, a los chismosos. Y entonces nos debemos de guardar de todo chisme, y de toda calumnia mentirosa, y entonces él abre su tesoro, y tenemos acceso a él, y entonces le entendemos. Vamos al Salmo 19, mis amados. Alabado es Yahweh, bendito es su nombre. Nadie como nuestro Elohim. en el Salmo 19, en el Salmo 19, dice lo siguiente, verso 8, yo leo el verso 8, ustedes el 9, y todos leemos el 10. si lo tienes, si lo tienes, mi amado hermano, amada hermana, los mandamientos, los mitos de Yahweh, son rectos, que alegran el corazón, el precepto de Yahweh, es puro, que alumbra los ojos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel, y que la que destila del panal. Entonces, si aquí dice que los mitos de Yahweh, son rectos, que alegran el corazón, por eso tú te alegras en Shabbat, te alegras al venir a escuchar, la palabra del Eterno hoy, el precepto de Yahweh, es puro, que alumbra los ojos, el temor de Yahweh, es limpio, que permanece para siempre, la Torah es eterna, los juicios de Yahweh, son verdad, todos justos, deseables son más que el oro, si como la plata la buscares, y escudriñares como a tesoros, entonces entenderás, es el temor del ojín, tú y yo hemos entendido eso ya, todos los días nos levantamos temprano, para trabajar, o muchas veces, algunos tenemos el reloj al revés, yo me desvelo más, es decir, que algunos hermanos nos desvelamos más trabajando, nuestro trabajo es más para tarde, para noche, entonces, si esos tesoros que dice aquí, el Tejilín 19, son más deseables que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que la miel, que la que destila del panal, entonces, hermanos, si el Eterno abre su tesoro, no desaproveches ni un solo segundo, en oración, en santidad, en ayuno, con no lengua viperina, con no lengua chismosa, ni calumniadora, entonces tenemos acceso a ese tesoro, él solamente da el tesoro, a los Kadosh, a los Bené Israel, a los que guardamos la Torah, a los que le amamos de todo corazón, y le tememos a él, a los que amamos la santidad, si como, buscas la plata todos los días, buscas la Torah, entonces entenderás el temor del Ojim, tú has entendido, que lo primero es buscar el Mahud HaShemayin, el reino de los cielos, y todo lo después será añadido, todo después es añadido, lo primero que debemos buscar es la palabra del Eterno, pero la Torah, la Torah completa, la Biblia completa, el Antiguo y el Nuevo Pacto, guardar los mitbots, alegra el corazón y el alma, la gente que no perdona, es una gente amargada, lo hemos dicho muchas veces acá, y esa gente se le nota en su cara, su cara está marchita, y si es mujer, por más maquillaje que se ponga, de todas maneras se le va a ver su cara de amargada, tiene que perdonar, entonces guarda los mandamientos, entonces le alegra el corazón, y se le quitan hasta las arrugas, Arrugasen, si se guardan los mitbots, se tienen bendiciones, si no se guardan los mitbots, se tienen maldiciones, y el Eterno puede aumentar el castigo a siete veces, vamos a ver el libro de Bajikra, y eso no ha pasado, sigue siendo, el libro de Levítico, Levítico, y habíamos ministrado, porque era un libro específicamente para los levitas, los Cohen, en Levítico 26, verso 8, 18, perdón, vamos al 8 primero, perdón, 26, 8, pero antes de que yo siga avanzando, que sigamos avanzando mis amados, entonces entendimos que si hubiera tesoros en una isla, iríamos y nos arriesgaríamos a muchas cosas, cuanto más no por la Torah, Arrugasen, los impíos van a enmudecer, ahorita se burlan de ti, pero van a enmudecer, no van a saber decir nada ante el Eterno, en Levítico 26, 8, dice, cinco de vosotros, perseguirán a ciento, y ciento de vosotros perseguirán a diez mil, y vuestros enemigos caerán a filo de espada delante de vosotros, fíjense muy bien, estando Hashem, Yahweh, con nosotros, suceden milagros, cinco, cinco nada más, de vosotros perseguirán a ciento, y ciento de vosotros perseguirán a diez mil, Baruj Hashem, y vuestros enemigos caerán a filo de espada delante de vosotros, quiere decir que aunque seamos poquitos, estando en santidad, Yahweh está con nosotros, todos los problemas que vengan, se van a solucionar, entonces tú no tienes que tener miedo a todo lo que venga de la crisis, tú le tienes que creer al Eterno, no a lo que digan los impíos, no quiero ni mencionar sus nombres, de las telenovelas, que si viene la crisis, que no pasa nada, no, tú le tienes que creer al Eterno, no a lo que diga un patán, Baruj Hashem, pero si no guardamos los mitbots, entonces mira como dice, Levítico 26, 18, y si aún con estas cosas no me oyeréis, yo volveré a castigaros siete veces más por vuestros pecados, ¿quién quiere eso? Nadie, al menos nadie cuerdo, al menos nadie que tenga cerebro pues, masa gris, algo de masa gris allá, porque caer en manos del Elohim vivo es terrible, horrenda cosa es caer en manos del Elohim vivo, y el único Elohim vivo es Yahweh, Yahshua HaMashiach, siete veces más, por eso hay tantas maldiciones entre las personas, porque todo el tiempo le están ofendiendo al Eterno, pero el Eterno toma cuenta de cada cosa que hablamos, decíamos que todo se filma, todo se graba, en el cielo, ahora, fíjense muy bien, tú y yo estamos aprendiendo Torah, y queremos más jokmá, más sabiduría para entender la Torah, ¿qué tenemos que hacer para tener más sabiduría? Pedirle al Eterno, pedirle al Eterno jokmá, pedirle al Eterno sabiduría, Baruj Hashem, ahora vamos otra vez a Proverbios, Aleluya, bendito es Yahshua HaMashiach, bendito es el Rey de la Gloria, vamos a Proverbios 2, ahí otra vez, pero vamos a leer desde el 4, el 2, capítulo 2, verso 4 y 5, si como a la plata la buscares, así como tú te desgastas por ganar un peso más, si tú y yo ponemos más empeño en la Torah, uff, entonces tememos a Elohim, si como a la plata la buscares, y la escudriñales como a tesoros, acuérdate de la isla que tenía muchos tesoros, es un ejemplo, o como cuando baja la marea, es un ejemplo, y ves muchos tesoros, si no lo aprovechas en ese momento, se puede ir la oportunidad, así como la plata la buscares, y la escudriñales como a tesoros, entonces entenderás, el entendido, el que es listo pues, inteligente, el temor de Yahweh, y hallarás el conocimiento de Elohim, ahora, ¿cómo se obtiene la sabiduría? Ve el verso 6, porque Yahweh da la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento, y la inteligencia, ¡aleluya! En el mundo, escuchen bien, siempre hemos, bueno, aquí hemos ministrado esto, que no hay inteligentes ni tontos, hay atentos y desatentos, no hay inteligentes ni tontos, hay atentos y desatentos, el que atiende, entiende, el que entiende, aprende, y a ese le llamamos inteligente, pero el que está distraído, no, ¿qué es? Ese no es inteligente, no está poniendo atención, ahora, pero ¿de quién viene la sabiduría de Yahweh? Porque Yahweh da la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento de la Torah, y la inteligencia, ahora, han llegado con nosotros aquí hermanitos, que no saben ni leer en un principio, y aprenden a leer con la Biblia, con la Torah, ¿quién les dio esa inteligencia para aprender a leer? Yahweh, ¿por qué? Porque la buscaron como si buscaran la plata, y entonces Yahweh les da la inteligencia, porque entonces el Eterno se fija en el corazón y dice, mi hijo realmente me ama, mi hija realmente me ama, me está buscando, trabaja mucho, gana su dinero, y yo le mantengo de eso, pero ahora le voy a dar inteligencia, le voy a dar sabiduría, para que entienda mi Torah, pero solamente es para el que tiene un corazón dispuesto a él, Baruch Hashem, por eso tú y yo y la gloria es para Yahweh, estamos entendiendo la Torah, y vamos a entender muchas cosas más, porque apenas estamos empezando, Baruch Hashem, ahora, tiene una pregunta, ¿cómo podemos entender la Torah que es eterna? ¿Cómo podemos entender la Torah porque la Torah es eterna? Bueno, hay que pedir como el Rey David, que el Ojim abra nuestros ojos espirituales, vamos al Salmo 119, que hemos leído, vamos al Salmo 119, ¿cómo podemos entender la Torah si es eterna? Salmo 119, verso 18, entonces así miramos las maravillas de la Torah, bendito es Yahshua jamasía, ¿quién se goza? ¿seguro? Salmo 119, verso 18, yo lo voy a leer primero, y después todos a una sola voz, abre mis ojos, y miraré las maravillas de tu Torah, todos a una sola vez, ¡omen! Mientras el Eterno no abra los ojos de una persona, sigue ciega, y sigue pensando en cuánta doctrina del diablo hay por todo el mundo, y siguen siguiendo a hombres, y a falsos profetas, y a gurús, y así está, el mundo, pero tú y yo, al tener, Ana, va a humildad, al tener humildad, te tengo que decir, padre, no soy nada, abre mis ojos, abre mis ojos, él te quitó la venda, porque te quitaste primero el orgullo, y si te falta quitarte algo de orgullo, quítatelo totalmente, mi amado hermano, mi amada hermana, y el Eterno te va a revelar más maravillas de su Torah, Saru Hashem, no habíamos entendido nada, tú y yo, yo soy el primero, en primer lugar, valga la redundancia, yo había leído la Biblia muchas veces, pero no le había entendido, aquí dice, abre mis ojos, y miraré las maravillas de tu Torah, este Salmo lo escribió el Rey David, abre mis ojos, y entonces así entendemos las maravillas de la Torah, así cuando la persona empieza a caminar rectamente, le da el Eterno más sabiduría, tú ya entendiste la Torah, tú ya entendiste los mitbots, tú ya entendiste cómo quiere el Eterno que te comportes, tú empiezas a caminar rectamente, y entonces el Eterno te da más sabiduría, pero mientras una persona se le diga algo tantito de la Torah y diga, no, 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 esa persona va a seguir ciega, va a seguir bajo maldición, no lo digo yo, lo dice la Biblia, pero si una persona empieza a caminar rectamente, el Eterno le da más jojma, más sabiduría, y sigue caminando más rectamente, más rectamente, y le empieza a dar dones del Ruach HaKodesh, una unción especial del Ruach HaKodesh, tú y yo lo necesitamos, y urgente, porque los tiempos son malos, Baruch HaKodesh, Aleluya, vamos a Proverbios, otra vez, Proverbios 2, mi alma talaba, yashvaha haMashiach, Proverbios 2, entonces entendimos, hermanos, vamos por pasos, no es un tema desordenado, no, 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 está bien ordenado, ¿por qué? A ver, el Eterno nos dio, así, nos está ministrando, si como a la plata la buscares, y la escudería es como a tesoros, entonces entenderás, el Pasuk 5, el temor del Ojim, y hallarás el conocimiento del Ojim, de Yahweh, porque Yahweh da la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia, pero ¿a quién da eso? aquel que como busca la plata todos los días, busca la Torah, Barujasen, entonces el Eterno te dice, mira hijo, mira hija, estos son mis diez, mis bots, no los cambies, y tú dices, así es padre, no los voy a cambiar, entonces tú empiezas a caminar rectamente, y el Eterno te empieza a dar más sabiduría, más hojma, más dones, ¿quieres tener una unción especial, del Ruaj HaKodesh, para tener discernimiento de espíritus? ¿cómo te puedes explicar, a ver, hermano precioso, precioso, que de repente llegue alguien a liberación, porque esos son dones, y yo quiero que tú los tengas, el Eterno quiere que tú los tengas, y una persona puede llegar así, a ver, vamos a romper maldiciones, y de repente viene aquí, dile que rompa con los pactos de los cuarsos, ¿cómo te puedes explicar eso? Y entonces oye su voz, que rompa los pactos con los cuarsos, a ver, repite conmigo, tú hiciste algún pacto con los cuarsos, sí, repite conmigo, Padre Eterno, Padre Eterno, en nombre de Yahshua HaMashiach, rompo todo pacto, que hice con los cristales, y con los cuarsos, o men, y la persona está bien cubierta, no se le nota nada, y entonces le dices, dame el cuarzo que traes ahí adentro, y se lo saca, y te da el cuarzo, ¿quién avisó eso? Yeshua, ¿por medio de quién? Suruah HaKodesh, eso es necesario que tú lo tengas, Baruch HaShem, Aleluya, Aleluya, ¿cómo te puedes explicar, que de repente, ya se rompieron todas las maldiciones, y de repente venga así, el aviso, palabra de conocimiento, Humen, tienes que romper con esto, no es adivinación, son dones del Ruah HaKodesh, y tú los necesitas, y yo los necesito, aún más, Baruch HaShem, y entonces así se obtienen bendición, mucha bendición, pero fíjense entonces, vamos por partes, mis amados preciosos, el cuatro, si como la plata la buscares, y la escudrías como a tesoros, entonces entenderás el temor de Yahweh, y hallarás el conocimiento del Ujim, porque Yahweh da la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento, y la inteligencia, ahora fíjense muy bien como dice el 7, él provee de sana sabiduría a los rectos, el escudo a los que caminan rectamente, entonces Magen HaShem Yahweh, es decir, Magen, el escudo, y él te protege de los malignos, Baruch HaShem, entonces él te da sabiduría, te da conocimiento, te da inteligencia, y te protege de los malvados, ¿quién quiere eso? ¿Cómo se van a poner las cosas? Todos necesitamos eso, todos necesitamos eso, ¿cómo? Si como la plata la buscaremos, la Torah, así como me dicen, por ejemplo, este viernes, ayer, ayer en la mañana, doctor, ¿todavía puedo alcanzar consulta? Sí, venga usted, y al ratito otra vez, ¿puedo llegar todavía a consulta? Sí, venga usted, yo ya contando el tiempo, dije, ya está el Shabbat, después de Shabbat, ya nada, se acabó, pero vamos, no voy a hacerte hipócrita, ¿para qué voy a hacerte hipócrita, mi amado? Me interesa, ganar, ¿sí o no? Esa es mi profesión, si tú haces pan, ¿qué? ¿lo vas a hacer para que se quede todo el pan ahí? No, ¿verdad? Para que salga todo, aleluya, si tú arreglas computadoras, ¿qué? ¿quieres que te estén buscando? Oiga, ingeniero, no, no puedes saber, sí, ahorita voy, claro, hay gente floja, ¿no? Pero nosotros no somos flojos, somos Benesrael, aleluya, o a lo que tú te dediques, si como la plata la buscaremos, ¿a quién no le interesa ganar dinero? A ver, de este grupo, a todos nos interesa ganar dinero, qué gozo, hombre, si te interesa ganar dinero, si te interesa ganar dinero, a todos, hay hermanos que salen fuera, valga la redundancia, a vender productos de peltre, etcétera, ellos van en oración, padre, que yo venda mucho, claro, así es, no es pecado eso, hombre, pero si así como buscamos obtener dinero, buscamos más de la Torah, el Eterno nos da más jokmá, más sabiduría, él es maguén, él es escudo contra los malvados, y él te empieza a equipar con los dones del bendito Ruach HaKodesh, para un Hashem, ahora, fíjense muy bien, vamos a, a la primera carta de Kefas, de Pedro, mi alma te alaba, Yashua, muchos se pelean por una herencia ahí, de los papás, etcétera, pero esa herencia es corruptible, mi amado, todo se va a pudrir, a veces están peleando por una casa, ya la he ministrado muchas veces, está cayendo de vieja, los ladrillos apestan, perdóname la expresión, ¿para qué quieres esas viejeras? y la gente se pelea por eso, nosotros tenemos que buscar la herencia eterna, primera de Pedro 1, 4 y 5, para una herencia que, incorruptible, porque eso nos echa a perder, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Elohim, mediante la Efe, la Emuná, para alcanzar la salvación, que está preparada para ser manifiesta en el tiempo postero, y ya viene el Eterno, a eso está refiriendo tiempo postero, tu meta, tu pensamiento tiene que estar en la herencia incorruptible, no en la corruptible, todo esto se va a acabar, todo esto se va a quedar, todo esto va a ser destruido algún día, pero lo importante es que tú tengas ya reservada tu morada en el cielo, que ya tenga los vestimientos para la salvación, para que venga Yahshua antes de la ira, y él nos pueda rescatar por su gran Rahamim, vamos a Proverbios 2, otra vez, en Proverbios 2, vamos a aprender ahorita algo muy importante hermanos, que está mal traducido, pongan mucha atención mis amados, entonces la persona va a tener, ahora vamos a ir del 7 al 6, al 5 y al 4, es un proceso, ahora vamos a ir hacia el revés, dice el 7, él provee de sana sabiduría a los rectos, él, perdón, ese escudo a los que caminan rectamente, pero ¿cómo se obtuvo eso? el 6, porque Yahweh da la sabiduría y le supo que viene el conocimiento y la inteligencia, pero ¿por qué se dio eso? por el 4 y el 5, si como la plata la buscares y la escudería es como a tesoros, entonces entenderás el temor de Yahweh, y hallarás el conocimiento de Elohim, Baruch Hashem, todo lleva a un orden hermano, si eres bendición en tu vida, obedece, nosotros no festejamos la Navidad, no festejamos la Navidad, porque es una fiesta pagana, hemos ministrado ya mucho de eso, no festejamos esas fiestas, ahora, fíjense muy bien lo que voy a ministrar, si tú aprendes el temor de Elohim, entonces reconocerás que lo necesitas, en todo y para todo, porque dice Yahshua HaMashiach en Yohanan 15, sin mí nada podéis hacer, no podemos hacer nada hermanos, sin él, vuelvo a repetir, si tú aprendes y yo, el temor de Elohim, entonces reconocemos que lo necesitamos en todo y para todo, y él va a hacer la obra en ti, y no sabemos si te va a utilizar como profeta, si te va a utilizar como Moreh de la Torah, maestro de la Torah, si te va a utilizar como evangelista, no lo sabemos, si te va a dar una unción especial para que tú pongas las manos a los enfermos, y él lo sane, una unción especial para echar fuera demonios, discernimiento cuando estés ministrando liberación demoníaca, pero ¿qué hay que hacer? obedientes, 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 para obtener la bendición de Elohim hay que hacer esto, si el Eterno te muestra una cosa, obedécela, rápido, si ya se te ministró que tienes que quemar ese arbolito de Navidad, que está prohibido en Jeremías 10, verso 1 al 4, tú lo quemaste y destruiste todas sus esferas, ya cumpliste con algo, si se te dice que la música mundana no, y ya la sacaste, cumpliste con otra cosa, y así vas obteniendo bendiciones de Elohim, pero si tú vas aprendiendo, o se te va diciendo y no lo haces, entonces el Eterno te considera un rebelde y no te va a dar bendición, y todos necesitamos ser bendecidos, ahora, fíjense vamos a Proverbios 3, 6, 3, 6, dijimos que lo necesitamos en todo y para todo, ¿sí quedó claro hermanos? y él entonces hace la obra en ti, en mí, en Proverbios 3, 6, hay un error en la traducción, no le estoy quitando ni agregando en la Biblia, dice así, reconocelo en todos tus caminos, y dice aquí, y él enderezará tus veredas, a ver, todos leanlo tal como está, amén, ¿dónde está el error? miren, pongan atención, vean con sus ojitos y si quieren anotarlo ahí, reconocelo en todos tus caminos, y él considerará recta tu senda, es muy diferente, y él, quien, Yahweh, Yahshua, considerará recta tu senda, porque, vamos, como que es un error, reconocelo en todos tus caminos, si una persona ya lo reconoció en todos los caminos, entonces ya no tiene por qué ser corregido, porque ya lo reconoció en todo, ¿quién va entendiendo? Reconócelo en todos tus caminos, y él considerará recta tu senda, ese es el original, no es, y él enderazará tus veredas, no, pues como, ya no, tú ya lo reconociste para todo y por todo, tú sabes que lo necesitas para respirar, para levantarte, para bañarte, para ir, para trabajar, para ir por tus hijos a la escuela, para todo, lo necesitamos para todo, él es nuestro rey, y entonces, como tú lo reconoces en todos tus caminos, como dice Proverbios 3, 6, él considerará ya recta tu senda, quiere decir que ya vas recto, y entonces, como ya vas recto, te da más sabiduría, te da más jokmá, te da dones del rohá jacodes, ¿por qué? Vamos a Proverbios 2 otra vez, Proverbios 2, 7, él provee de sana sabiduría, ¿a quiénes? A los rectos, aleluya, ¿qué le dijo Yahweh a Joshua, a Josué? Mira que te mando que te esfuerces, sigue la Torah que le di a mi siervo Moshe, no te desvíes ni a diestra ni a siniestra, no te desvíes, ¿qué quiere decir? que se conservará recto, y todo te saldrá bien. Pero el ser humano es tan necio, que quiere tomar sus propias veredas, y todo le sale mal. Y aunque ahorita esté hinchado de dinero, por el narcotráfico, y la lavada de dinero, por toda la República, por todo el mundo, va directamente al mismo infierno. Y sus hijos también, porque no todos los niños son salvos. Los niños son salvos, cuando los padres ya reconocieron a Joshua, como Mashiach, y rompieron maldiciones. Si no, los hijos están bajo maldición. Los hijos están bajo maldición, porque si los padres viven como se les antoja, como se les pega la gana, perdóname la expresión, quiere decir que no toman en cuenta para nada a Joshua, los niños tienen maldición. No lo digo yo, lo dice la Biblia, hasta la cuarta generación. Entonces, para que tú tengas bendición, y tus hijos también se vayan al cielo, tienes que ser recto ante Yahweh. Baruj Hashem. Aleluya. Por eso le hemos recomendado a muchos hermanos, que se casen, porque si no, están bajo maldición, y sus hijos también. Basados en qué? En la Biblia. Tu trabajo secular, es un medio, la profesión o el oficio que tengas, es mi amado hermano. Para hablarles a los demás de la Torah. Vuelvo a repetir. Ahí donde tú estás, puedes ser un maestro, vaya, del magisterio, pues. Puedes ser un ingeniero en computación, puedes estar trabajando aquí, puedes ser un abogado, puedes ser un médico, puedes ser contador, contadora, etcétera, etcétera. Ahí donde te puso, puedes ser un maestro albañil, un maestro plomero, ahí, ahí, ahí te puso el eterno, para que tú le hables a los demás. Y no importa que se burlen de ti, tenemos que pagar el precio. Recuerda esto, hermano, tenemos que ver más allá. Esas personas que se burlan de ti, tú no les hagas caso, tú sigue les ministrando. No quieren nada, sacúdete los pies y sigue orando por ellos. Bendícelos siempre. Baruj Hashem. Pero si no se arrepienten, esas burlas y esos gritos, ah, que muy santurrón, y que quién sabe qué, todo eso, algún día ellos van a enmudecer. Lo dice Yashon. Van a enmudecer. Y él enmudeció, porque no tenía las vestimentas de la salvación. Y al mismo infierno, ahorita pueden burlarse de ti y de mí. Eso no interesa. En la Tanaj, en la Biblia, caminar es igual a trabajar. En la Tanaj, caminar es igual a trabajar. Por lo tanto, sigamos caminando, sigamos trabajando para alcanzar más almas para Yashua HaMashiach. Fíjate muy bien, mi amado hermano. Si todo lo que haces, lo haces justamente, el ojín te recompensará. Y eso es, aparte de la salvación. Vuelvo a repetir, si todo lo que haces, lo haces justamente, hay que ser justos en todo, el ojín te va a recompensar. No nada más aquí en el ministerio que tú tienes en esta quejilá, que hemos hecho una hermosa familia. Yahweh ha hecho una hermosa familia de esta quejilá. Nada más en los hermanos que tienen algún ministerio, la seguridad, los maestros de la escuela, nuestros niños. si todo lo hacemos justamente, el Eterno te va a recompensar. Pero tenemos que ser rectos, derechos, legales, nada de cosas chuecas y tracaleras, perdóname la expresión, rectos. Y si somos rectos, hermano, precioso, precioso en el Eterno, Él te da sabiduría, Él te da jokmá. Estoy seguro, no sé si todo el grupo, pero la gran mayoría de este precioso grupo quiere tener bendición, unción y poder del Ruach HaKodesh. Quiere tener un buen trabajo, bien pagado. Quiere tener dones, vuelvo a repetir, del Ruach HaKodesh. Quiere tener un discernimiento de espíritus. Quiere ser usado por Yeshua HaMashiach. Igual de este bello grupo, igual de ese bello grupo. ¿Qué se tiene que hacer entonces? Bueno, vamos a leer otra vez la Biblia, en Proverbios 2, y entonces ya vamos armando el tema de esta forma. Verso, capítulo 2 de Proverbios. Si como a la plata la buscares, así como tú te levantas tempranititito. A ver, pongan atención tantito acá. Por ejemplo, los hermanos que están allá en la entrada, hemos dicho que a las personas que vienen por primera vez se les dejan entrar tal como vienen. Pero una persona que ya es miembro de esta congregación no puede venir como se le antoje. Se tiene que acatar a lo que aquí, las reglas de acá, que es la Torah. Y entonces, si una persona dice, yo vengo con la camisa de fuera ¿y qué? Soy miembro de esta congregación ¿y qué? Mira, y tus niños vienen todos chamagosos, perdóname. No, tú no los mandas así a la escuela el lunes, porque si no van bien peinaditos y con la radita bien hechecita y los zapatitos bien boleaditos y sus uñas bien recortaditas y su camisa bien pagadita, no te lo dejan entrar a la escuela. Porque aquí quieres hacer lo que se te antoja. Si es caso de oración. No es una escuela secular, es una escuela oficial. ¿Sí me doy a entender? Entonces, entonces con mayor razón allá o acá, pero con mayor razón acá, tenemos que tener todos, tenemos que venir todos bien peinaditos, bien bañaditos, bien enlocionaditos, con los zapatos bien boleaditos, las uñas bien recortaditas, no llenas de mugre. ¡Aruja Shem! Porque venimos a alabar al rey. ¡Aruja Shem! Y entonces es imposible, fíjate, fíjate muy bien la torpeza. Cuando me han dado un reporte, es que esta persona, pastor, no se quiere someter. Yo digo, es un necio esta persona, es un necio esta persona, no ha entendido. Es un flojo. No, ¿qué va a buscar? Si no le gusta trabajar, ella dice, San Lunes, perdóname. ¿Qué va a buscar como, si no le interesa ni para ganar dinero? Es un flojo, no quiere trabajar. ¿Cómo va a buscar la Torá? ¿Cómo va a buscar la Torá? Y si no busca la Torá, ¿cómo va a tener conocimiento de Elohim y temor de Elohim? Y si no tiene temor de Elohim y conocimiento de Elohim, ¿cómo el Eterno le va a dar sabiduría y le va a dar dones del Ruach a Codes? No le va a dar nada. Y va a seguir siendo un don nadie. Pero una persona temerosa de Elohim, el Eterno la colma, en el buen sentido de la palabra, de bendiciones. ¡Aleluya! Entonces no te falta el trabajo. Si estás enfermo, Él no sana porque Él es bueno. Él protege a tus hijos, Él es magué en un escudo contra los malvados. Alabado es Yahshua Jamashiah. Pero tiene que ser en todo. ¿Por qué te enlocionas cuando vas a la junta con tu jefe? Y no te enlocionas para venir a adorar al rey. ¡Aleluya! A lo mejor tú tienes dos lociones ahí. Esta loción es más fina. Esta loción es para las juntas con mi jefe. Esta loción es más corriente para el Shabbat. Debe ser al revés, mi amado. ¡Aleluya! Este pantalón ya está que se cae de mugroso. Ese estará el Shabbat, pero no para ir a la junta con el jefe. ¡Tacuche! Es al revés. Y tendrás bendición. Porque entonces no estás entendiendo lo que es el temor del Elohim. ¡Alábale si puedes! ¡Aleluya! ¡Aleluya! Debe ser al revés, hermano. Si entendiéramos eso. Bendito es Yahshua Jamashiyah. Las palmas son para ti, Padre, para nadie más. Marujasen, Yahweh, Sebaot. Él es eterno. Él merece todo. Si le vamos a alabar, le alabamos bien. Porque Él merece todo. Él merece todo, hermano. Él es el Rey. Y Él ya viene. ¡Aleluya! Barujasen, Yahweh. Barujasen, Yahweh. Barujasen, Yahweh. Barujasen, Yahweh. ¡Aleluya! Bendito eres, Abacadosh. Él vive para siempre. Y Él viene pronto ya. ¡Aleluya! Bendito eres, Abacadosh. ¡Aleluya! Bendito eres, Abacadosh. Como justas, si no pierdes el tiempo en frivolidades. Voy a volver a repetir por los que les guste anotar, aunque se está grabando este tema. El Eterno va a contar todas tus actividades como justas, si no pierdes el tiempo en frivolidades. Voy a poner un ejemplo. Un hombre construye, invierte mucho dinero en locales comerciales, pero al terminarlos de construir, no los quiere rentar. Y lógico, desde ahí empieza a perder dinero. Ese sería un hombre tonto. ¿Cómo que invirtió tanto dinero en unos edificios de locales comerciales? ¿Y ya los vas a rentar? No, no los voy a rentar. Desde ese momento empieza a perder. Ahora, lo mismo ocurre con el que estudia Torah en Shabbat. Fíjense muy bien. Lo mismo ocurre con el que estudia Torah en Shabbat. Pero no lo aprovecha durante la semana. En ese momento deja de ganar. Y no me refiero a plata. A sabiduría. A unción del Ruach HaKodesh. Si viene al Shabbat y estudia la Torah, pero no lo aprovecha, no le saca jugo, pues, durante la semana, desde ese momento empieza a perder. Y entonces es como ese hombre necio que construyó locales comerciales y dice, no, no los voy a rentar. Candados hay que se queden solos. Pierde. Lo mismo para aquel que estudia Torah en Shabbat y no hace nada en la semana por ministrar Torah o seguir estudiando la Torah. Por lo tanto, mis amados, que el estudio y el hacer los mitbos, entendamos que es para darle gloria a Elohim. Y por lo tanto, entonces, Elohim, Elohim va a reconocer tus caminos como retos. Vamos a Proverbios 3.6. Fíjense muy bien. Proverbios 3.6. Reconócelo en todos tus caminos. Y él considerará recta tu senda. No dice, y él enderezará tus veredas porque ya eres recto. ¿Sí se entiende? ¡Aleluya! Ahora, todo el tiempo que has invertido para que otras personas no pequen. Fíjense muy bien, esto es muy importante. Todo el tiempo que tú has invertido para que otros no pequen. Uno, conozcan a Yashua Hamashiach y su Torah, el Eterno te lo va a recompensar. Escucha muy bien esto. Eso no tiene nada que ver con la salvación porque la salvación es una dádiva, es un regalo. Es por su sangre preciosa, de Yashua. Pero todo el tiempo que tú has invertido tu tiempo para que otras personas no pequen, no pequen, y conozcan a Yashua Hamashiach y su Torah, el Eterno te lo va a recompensar. Por eso decía, y lo digo de veras de corazón, se ha hecho una linda familia. Yo, por ejemplo, si necesito algo de la página de internet, le hablo al hermano, oye hermano, ven por favor. Sí, dígame hermano, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer esto y esto y esto. Estoy contando con él, como hermano, para la página de internet. Pero también cuento, contamos con otros hermanos. Oye hermano, se va a proyectar una película. Puedes venir a tal hora, a tal hora, a tal hora y probamos el sonido. Sí, pastor, aquí voy a estar. Todo ese tiempo te lo va a recompensar el Eterno. Esos son galardones. Esas son las otras coronas. De las cuales ya ministramos, pero vamos a volver a ministrar. Baruj Hashem. Todo el tiempo que tú has servido en la escuelita, y ahorita coméntaselo a las, ahorita que vayas tú por tus hijos, dile a las maestras, a los maestros, muchas gracias hermano por haber cuidado a mi bebé. Muchas gracias. Que el Eterno te recompense y te dé al ciento por uno. Bendigámonos, démosnos bendición unos a otros. Baruj Hashem. Nada más, ven por mi bebé, gracias, ya, ahí nos vemos. No, no, tenemos que bendecirlos a ellos. Porque ellos te están bendiciendo a ti. Y, aleluya, tú no les pagas, ni yo les pago, para que ellos estén cuidando a tus hijos. Lo hacen por amor. Aleluya. Baruj Hashem. Y no es para que ellos se enorgullezcan, ni nadie se enorgullezca aquí. Ahora, fíjense muy bien. Llevar los asuntos de lojín como tus propios asuntos. ¿Cómo llevas tú tus asuntos, hermano? Tú cuidas mucho de no perder un centavo, lo necesitábamos hace ocho días. Y no te alegres si pierdes dinero. Llevar los asuntos de lojín como tus propios asuntos. Tú te dedicas a hornear pan. Y haces panqué, y haces galletas, y aquí hay unos hermanos, varios hermanos que se dedican a hacer pan. Tú procuras, porque ese es tu asunto, que no se vaya a quemar el pan, si no, no lo vendes. Y si haces mal las galletas, no las vas a vender. Y entonces esos son tus asuntos. Y lo procuras, que no se pase el horno, etcétera, etcétera. Bueno, si así como llevas tus asuntos, y yo los míos, y cada quien aquí, los suyos, llevamos los asuntos de Hashem, Yahweh, tendremos bendición hasta que sobreabunde. ¡Aleluya! ¿Por qué poner más cuidado en que no se te pase el horno? En que no se te pase la combi para llegar temprano al trabajo. ¿Por qué poner más cuidado en eso? Claro que hay que poner cuidado en todo, pero ¿por qué poner más cuidado en eso, y no en la, en cumplir los mismos de Hashem, Yahweh? ¿Por qué? ¿Por qué llegar tarde a la Kehila, cuando llegas temprano a tu trabajo? Si es que lo llegas a hacer, que llegas temprano a tu trabajo. Fíjense muy bien entonces, llevar los asuntos de Elohim como tus propios asuntos. Porque Elohim es mi padre, y por lo tanto son mis asuntos. ¡Aleluya! ¡Barujasem! Basados a la Torá, entonces sabemos que todo lo que tenemos, el Eterno lo bendice y lo hace sagrado. Eso es una explicación muy importante. Escuchen bien, pongan mucha atención. Basados a la Torá, sabemos que todo lo que tenemos, el Eterno lo bendice y lo hace sagrado. Plantas, animales, objetos inanimados, porque Yahweh los bendice. Te voy a poner un ejemplo claro, amor, no quedó muy clara esa explicación. Tú tienes una mascota en tu casa, él no necesita la salvación, ese perrito, ese gatito no necesita la salvación. Pero por estar en un lugar kadosh, el Eterno lo va a guardar hasta de demonios. Si lo quieres creer, créelo, si no, no lo creas. Cuando a veces se hace liberación, los demonios salen y directamente se meten en algún animal. Y entonces tu animalito va a estar protegido contra eso, ¿sabías? ¿Quién entiende? Tus plantas, porque no, vamos, quiero que me entiendas mi amado, no tocará plaga tu hogar. Tus plantas estarán sanas, hermosas, si tienes unos macetones ahí en tu corredor. ¡Aleluya! Estarán hermosas, porque Yahweh bendice las plantas, porque tú le amas a él. ¡Baru Hashem! Un día estaba yo haciendo una liberación en la casa de ustedes y de una persona salieron muchos demonios. Y un demonio se fue a meter a nuestra perrita, a una mascotita. Empezó a ser muy feo. Entonces yo tomé a la perrita y le dije, Padre amado, ella ciertamente no necesita la salvación, es un animalito. Pero por la autoridad que tú me has dado, como tu hijo y como tu siervo, sujeto y hecho fuera ese demonio en el Bechengadón y Yahshua Mashiach. Y la soltó. Y la perrita se sanó. ¡Qué gozo! Tus mascotitas deben estar bendecidas, ¿sabías? Tus plantas, todo, la casa de oración. ¿Por qué oramos? Padre, nos retiramos de esta casa, que es casa de oración, más no de tu presencia, porque aquí lo tenemos. Bendícenos y guárdanos por medio tus santos, malajinos, santos ángeles, a nosotros, a los nuestros, tus hijos. Y todo lo que tú nos has provisto, tu coche, tu bicicleta, tu motocicleta, y esta casa, que es casa de oración. ¡Aru Gashem! Por eso es maguen, es escudo, contra todo lo que tú tienes. Pero ¿a quién lo va a defender? Al recto, al recto, al recto de corazón. Entonces, si como la plata la buscares, entonces entiendes el temor del ojín, no pecas, te guardas en santidad, el eterno te da sabiduría, te da inteligencia, te da todo, te empieza a equipar con los dones del Ruaj HaKodesh, y es un maguen, es un escudo. Hay mucha enseñanza en estos Pazukim, de Proverbios 2, 4, 5, 6 y 7. Mucha enseñanza, muchísima enseñanza. Ahora, el ojín ha puesto un enorme poder en las manos de los que temen a él. Vuelvo a repetir, si quieres anotarlo. El ojín ha puesto un enorme poder, no lo digo yo, lo dice la Biblia, en las manos de los que le temen a él. Si tú le temes a él, él deposita poder en tus manos. No es el tema de la imposición de manos, porque eso nos llevaría mucho tiempo. Pero vamos, cuando tú oras por tus hijos y le impones manos, el eterno actúa. Y si hubo algo en lo cual no hubo una respuesta, pregúntate si no estás fallando en algo a el ojín. Porque a los que le tememos, a los que le tememos, él deposita un enorme poder en nuestras manos. Eso es real. Eso es real. Por eso es la imposición de manos. Y no lo digo yo, lo dice Shaul, Pablo. La doctrina de imposición de manos. De imposición de manos. Es muy importante eso. Ahora, ¿cómo se posará el nombre del ojín en los actos de los que no guardan la Torah? Es una pregunta. ¿Cómo se posará el nombre de el ojín en los cuales, en los actos de los que no guardan la Torah, en los actos de los impíos? No. Esas personas no tienen a Yahweh, no tienen a Yashua, no tienen nada. Si alguien abandona el estudio de la Torah, está declarando que para él no es lo más importante en la vida. Si alguien está aprendiendo Torah, y dice, no, ya no quiero aprender Torah, le está diciendo al ojín, no me interesa tu Torah. Entonces, ¿qué es lo que viene? Fíjense muy bien. Como le está diciendo el ojín, para mí tu Torah no es lo importante. Bueno, esa persona no le teme, va rumbo al mismo infierno, no le va a dar sabiduría, no le va a dar inteligencia, no le va a abrir los ojos para que vea las maravillas de la Torah. Ya lo leímos en el Teguilim 119, no va a ser un escudo y va a estar a merced de todos los demonios del mundo, hermano. ¿Cómo está el mundo? No es su escudo, Hashem, Yahweh. Están desprotegidos totalmente. Totalmente están desprotegidos. Debemos trabajar y es obligación al mantener a nuestros hijos menores. Estoy viendo varios puntos. Es tu obligación mantener a tus hijos menores. Aunque no estamos obligados a mantener a nuestros hijos mayores, aún alcanzamos un propósito sagrado si los mantenemos. Si tú tienes tus hijos pequeños, tu obligación es mantenerlos. Es darles pan, es darle agua, es darle estudios, es darle vestidos, es darle todo. Pero aunque tus hijos sean mayores, no casados, no casados, solteros, sobre todo las jovencitas, tu obligación como papá, tú y a mí, es sostenerlos, mantenerlos, aunque ya trabajen, darles bendición, darles bendición. Y entonces así obtienes un propósito sagrado tremendo, mi amado. Pero muchos ven que sus hijas ya son grandes y que siguen solteras y que ya el papá luego, dale, tienes que cooperar para esto, cooperar para el otro. Si estaca dos la muchacha, la señorita, ella va a saber invertir bien su dinero con el sabio consejo tuyo a través de la Torah. En primer lugar, la Torah. Y tú le vas a decir cómo hacer. Pero nuestra obligación es mantener a nuestros hijos menores. Si no lo estás haciendo, hazlo, porque si no, te estás maldiciendo. Notemos esto, fíjense muy bien. Si alguien mantiene a su hijo, pero no le enseña Torah, escucha bien, hermano, tú que le estás pasando la manutención a tu hijo que tuviste antes del matrimonio y que Yahshua ya te perdonó eso, ya, ya te lo perdonó. Pero escuchen bien, ¿cuánto hay acá? Tú tuviste un hijo antes de tu matrimonio o adulteraste antes de conocer a Yahshua, a Hamashiach y tuviste un hijo. Tu obligación no es nada más pasarle para que tenga para sus tenis y su colegiatura y eso. Escuchen bien esto, hermano. Si alguien mantiene a su hijo pero no le enseña Torah, estaría mejor si no hubiese nacido porque continúa desnudo tu hijo. Y se va a ir al mismo infierno y el Eterno te lo va a reclamar. ¿Se escuchó de este grupo? ¿Se escuchó de este grupo? ¿Se escuchó de ese grupo? Vuelvo a repetir. Es muy importante esto. Así se crece. Si te molestas ese es tu problema. Te recomiendo que no te molestes. Los sabios no se molestan, aceptan el consejo. Si tú le estás pasando la manutención a tu hijo pero no le estás enseñando Torah, el niño, el hijo, el jovencito está desnudo. Ya lo ministramos. Y así desnudo se va a ir al mismo infierno y es probable que tú con él aunque aquí vengas y alaves y levantes tus manos y tengas un ministerio y sirvas a donde sea. Tienes que enseñarle Torah si no el Eterno te lo va a reclamar. ¿Se escuchó? Hazlo por obra, hermano, porque el tiempo está corto. Tú crees que ya viene Yashua y ya viene Yashua y tú dices bueno, pues yo ya nada más les doy para su colegiatura y sus gastos y pues no, si yo ya formé una nueva familia pues me estorba el chamaco. No, no te estorba. Tú lo buscas y tu obligación es mantenerlo y enseñarle Torah pero apúrate, apúrate porque si viene el Eterno al gran rescate tú también te vas a quedar con él porque tu hijo está desnudo y tú con él porque no lo vestiste sabiendo todo esto que se te ha estado enseñando Aruh Hashem La Torah es no venir nada más y alzar las manos y quedarse muy bonito en Shabbat y no, 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 si es eso pero es deseamos esto los justos los rectos y si tú no estás vistiendo a tu hijo me voy a detener un poco en este punto con la vestimenta de los mitbos de la Torah para la salvación para las bodas del Cordero tú no eres recto eres un hipócrita y tu obligación es rápido vestir ese hijo o esa niña que traje que traje Gracias por ver el video.